Bueno, ahora sí, vamos con el cara a cara para esta batalla entre Corina Herrera y Caroline Gallardo. Siete años mayor para Herrera. La estatura una pulgada más para Gallardo y el alcance igualado para esta batalla en Combate a Américas. Hermosas, peligrosas, las damas dicen presente en la caula de Combate a Américas, señores. Además, hoy presencia de lujo en la mesa de trabajo está Tom Garreino y también el mejor 140 de la actualidad en cuanto al boxeo, José Carlos Ramírez. Cuando arranca el combate de Roca, Corina Herrera, de blanco y azul, Caroline Gallardo. La bienvenida, José Carlos. Muchas gracias, muy contento de estar por aquí. Muy buenas peleas esta noche de hoy. ¿Le gustan a usted las artes marciales mixtas? Bueno, es mucha disciplina, es mucho talento, muchas cosas en uno. Es interesante ver las peleas de Jaurla. Así es, así es. Así que bueno, vamos a ver qué sucede también porque el renglón femenino no solo en artes marciales mixtas, en cuanto al boxeo también ha crecido bastante. Así es, ahorita el entretenimiento de las peleas en el boxeo ha crecido bastante. Yo creo que es bueno para el público porque ya se miran los boxadores mejores peleando con los boxadores mejores. Los campeones están peleando ya. Y eso es lo que a la gente le gusta ver y por eso ha subido bastante. Señor, vamos a ver ahora de Roca anda, de Corina Herrera con la finta sobre. Taz Gallardo, primera de cambio, bien rápidas ambas. Corina Herrera trata de presionarla más con el boxeo y responde, creo que tiene un strike más completo Gallardo. La verdad se va a dar una gran pelea, las dos vienen a cruzarse. Señor, ya Gallardo intentaba con la mano izquierda y en este momento como dos boxeadoras, José Carlos, ambas. Así es, enseñando buena técnica de boxeo. Yo creo que Herrera está presionando un poquito más, pero Gallardo está contraatacando bien. Es que Gallardo empezó las artes marciales con boxeo. Ella a los 17 años hacía boxeo en un gimnasio local y recién en el 2017 se mudó a Chicago para entrenar con Mike Valle. Mira, con toda la evolución de este deporte, José Carlos, por lo general antes con un arte que dominara. Si era Jiu Jitsu, dominabas el piso ya. Hoy en día es bien importante saber boxeo cuando entras a una jaula. Exactamente, yo creo que hoy se ve más el boxeo en el deporte y yo creo que es buen entrenamiento también para el público que puedan ver la técnica del boxeo igual que el Jiu Jitsu y el Wrestle. Así es, hace unas cosas un poquito más interesantes, digo yo. Así es, vamos a ver, sigue ahora con la finta. Carolina Gallardo, buscando la mano derecha, pero bien plantadita. Pasando golpes también Corina Herrera, con una confianza impresionante. Se mueve, se cambia de guardia todo el tiempo, bastante movimiento. Por intermedio de Corina Herrera que ahora va al frente, tratando de buscar a Carolina Gallardo. Recordemos, Corina debutó en Combate Américas con Amanda Serrano, la multicampeona. Creo que hay pocas campeonas en tantas divisiones como es Amanda Serrano. Debe haber cinco peleadores, cuatro o cinco peleadores que tienen tantos títulos como ella y le di una gran pelea que se llevó a ese empate. Si mal no recuerdo, siete veces campeona en distintas divisiones de boxeo Amanda Serrano-Laboricua. Wow. Es impresionante, sí. Y eso demuestra que tiene el boxeo bien presente. Así es. Vinta ahora por intermedio de Corina Herrera. Va hacia atrás, va hacia atrás. Taz Gallardo. La persigue su rival, la esperaba con el Superman Punch. Gallardo buscando ahora el derribo. Cuando restan todavía uno a cuarenta para que finalice este primer asalto. Bueno, tiene el double under Gallardo. Todavía no trata de buscar el take down. Creo que puede llegar a buscar eso, un sweep. Pero se caracteriza por el striking y por las rodillas y tratar de sumar para los jueces. A ver, ya saben por aquí, por redes sociales, que está José Carlos Ramírez. Y me preguntan, ¿para cuándo Taylor? Primero postor, ¿no? Sí, tengo una mandatoria contra postor. Y es porque Taylor no va a estar presente y listo para boxear hasta el verano del 2020. Y así me da la oportunidad de tomar esta pelea después de ir contra Taylor. Porque vamos a ir contra Taylor. Sí, señor. Buena hora el ataque por intermedio de Corina Herrera con todo sobre. Caroline Gallardo que la detiene. La detiene porque venía como un tanquecito de guerra. Tiene un gancho pero no tiene la espalda. Hasta ahora es buena la defensa. Ahora sí tiene la espalda, tiene el double under. Vamos a ver si trata de buscar... Tratar de subirse por encima o tirarla al piso. Ahí sí, ya. Tiene los dos ganchos adentro y efectivamente se pudo subir. Pero como no tiene el double under, no tiene el cinturón de seguridad. O sea, un brazo por arriba es muy difícil de mantenerse. Pero también es muy difícil para Corina Herrera tratar de romper ese agarre de manos y poder escapar. Debería usar la jaula para despegársela a lo que está haciendo en este momento. Y tratar de buscar al underfoot. Parece que me hubiese escuchado. José Carlos, en este mismo escenario enfrentaste a Salchón Cepeda. A Salchón Cepeda aquí y a Antonio Rosco también. Campeón, es impresionante ver lo que te quiere la gente. Apenas te nombraron en el estadio la gente se volvió. Sí, señor. Conversamos al regreso. Vamos a la pausa y venimos con mucho más de combate. Américas Corina Herrera enfrentando a Taz Gallardo. La pausa y volvemos. A ver, señores, de manteles largos el día de hoy. El campeón de boxeo 140. El mejor 140 del planeta está con nosotros, José Carlos Ramírez. Un placer tenerte aquí, campeón. Gracias a ustedes. Disfrutando de las artes marciales víctimas para aquellos que dicen que el boxeo no se lleva bien con artes marciales. No, no, no. Todo lo contrario, ¿no? Yo sé que a la gente le gusta el entretenimiento y creo que se está viendo más. Cada ratito se está viendo más el boxeo junto con... Yo estoy de acuerdo con vos, Andrés, que antes con una sola que dominara, ya sea el boxeo o el jiu-jitsu, podías subir a pelear. Ahora no. Y en la evolución creo que hay momentos. Hubo momentos que el jiu-jitsu dominaba el MMA. Y yo creo que ahora el boxeo es muy importante. Y sobre todo el boxeo de los pesos livianos. Muchos peleadores como yo, campeón, te miramos a vos. Tratamos de imitarte. No solamente en el boxeo con las manos, sino con el cubo de piernas. Que es fundamental en este MMA moderno. Cuidado, señores, que atacaba con todo Corina Herrera, pero la estaba esperando. Taz Gallardo para derribarla. Utilizó el ataque de la patada de Corina Herrera para buscar el doble leg. Ahora está, algunos le dicen, lay and pray. Tirarse, quedarse por encima como una alfombra en la media guardia. Tratando de dominar la posición Gallardo. Vamos a ver si puede empezar a trabajar con el ground and pound o a buscar alguna sumisión. Puede castigar a su rival exactamente, utilizar el ground and pound. Ahora, Taz Gallardo. A ver, a ver, señores. José Carlos, y eventualmente después piensa subir de división. Así es, yo creo que unificar todos los títulos en este peso de las 140 libras. Y primero yo subimos a 147. Harías como Crawford, tener todos los cinturones de 140. Exactamente. Y cuando vaya a las 147 libras, quisiera ir derechito a los campeones. ¿Sabes cuál batalla me hubiese gustado contigo? El 140 contra Mikey García. Mucha gente lo pide. Pero Mikey dice que se queda en 147. Exacto, es lo que dice. Vamos a ver ahora. Ahí sigue, está Gallardo. En el piso, pero no ha podido capitalizar la posición que tiene. Tres minutos todavía. Ahí pudo atacar con el codo. Está abrazando, está dominando la posición, pero tiene que atacar cada tanto, si no el juez la va a parar. Si no hay acción, ya sea buscar una sumisión o el golpe, el juez la va a parar. Así que tiene que, ese tipo de golpes, aunque no haga demasiado castigo, tiene que seguir pegando para seguir sumando puntos para los jueces. Corina Herrera lo mira el juez, pero mientras siga golpeando la chilena, no la van a parar. Señor, dos minutos 40 todavía. El segundo asalto. Y ahí queda como indefensa Corina Herrera, ¿no? Trata de levantar sus caderas ahora. Ya está en la guardia, con la guardia cerrada. Ahora sí, tenemos opciones. Ya sea atacar los brazos, buscar el triángulo, tratar de pararse. Vamos a ver. Maneja la postura muy bien, pone la cabeza debajo del mentón de Corina Herrera. Gallardo para seguir dominando la posición. A ver, a ver entonces, señores. Público fiel también, José Carlos, aquí en Fresno, California. Siempre apoyando los deportes de combate. El público de Fresno siempre demuestra mucho apoyo, les gusta y pues traen a sus familias y es algo muy bonito de ver. Y especialmente a vos campeón, mismo cuando te nombraron, tuviste la ovación, todo el cariño de la gente, que te piden fotos, que te apoyan, que te sienten parte de su familia. Claro que sí, es una felicidad. Oh, el gran empano ahora por intermedio de Taz Gallardo. Pero se levanta Corina Herrera. Buscaba la llave de brazo Corina Herrera. Se paró Tan Gallardo para defender la llave de brazo y bueno, lo aprovechó Corina para pararse. Y no sé por qué hizo ese círculo por alrededor de la jaula. Y nosotros tenemos también en la casa el 7 de diciembre una batalla. Entre Tito Ortiz, una leyenda enfrentando Alberto, el patrón Alberto del Río. Y ahí también pelea nuestro amigo Tonga, que se está preparando. Está cortando peso ahorita, no puede comer. No come tacos hoy. Toma mucha agua ahorita. Sí, estoy tomando mucha agua. Va a ser un honor estar en el primer premio de Combate de Américas. Oh, felicidad. Grande, grande pelea. Señor. A ver, ahora midiendo distancias, están en el centro de la jaula. Restan 50 segundos para que finalice este asalto. El segundo de esta batalla en Combate de Américas. Estamos en Fresno, California. Nos acompaña el campeón 140, José Carlos Ramírez. Y también el campeón uruguayo, el Tonga Reino. Un honor estar contigo también. Yo porque me lesioné temprano, si no hubiese sido campeón. Porque me lastimé las rodillas, si no hubiese sido campeón. Este round creo que se lo va a llevar clarísimo la chilena, que después del takedown pudo dominar por encima la gran mayoría del round. Y después en el striking la castigó con varias patadas, inclusive una patada giratoria, alguna rodilla. Creo que es un 10-9 clarísimo para Caroline Gallardo. Se viene ya el final de este segundo asalto. Se viene el final. Nosotros vamos a la pausa. Y venimos con mucho más de esta batalla. Vamos y venimos, señores. Combate de Américas. Ahí vemos como trataba de buscar la llave de brazo. Se para para defenderlo y atacar con el ground on pound Gallardo. Y aprovecha a Corina Herrera para pararse y llevar la pelea al striking. Último asalto, señores. Definitivo. Aquí no hay nada escrito, señores. Yo no tengo una clara ganadora. No, yo creo que está todavía a punto de que cualquiera boxeador puede ganar, ¿no? Puede ganar. Nos acompaña José Carlos Ramírez, campeón 140 libras. Consejo Mundial y Organización Mundial, ¿no, José Carlos? Así es. Tu boxeador mexicano favorito de todos los tiempos. Chávez, Chávez. El César del boxeo. El César. Bueno, está también uno de los favoritos de Gastón, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, el gran campeón mexicano. Y el peleador de Memei favorito, te recomiendo aquí a mi compadre que lo tiene al lado. No, me falta mucho. Tengo que volver a nacer. Está grande ahorita. Muchos, muchos gran boxeadores en él. Sí. Está buscando el cuerpo a cuerpo Carlos Langallardo, que fue lo que le dio resultado en el segundo round. Fíjense cómo está lastimada la pierna izquierda de Corina Herrera con esa slow kick. No se le notó en ningún momento mermoso su ataque y su juego de piernas, pero sí, le lastimó la pierna con esa slow kick. Y ahí es cuando un boxeador ve este deporte y dice, bueno, esto es lo que es bien diferente, ¿no? Se castigó las piernas impresionante. Yo creo que por eso le está yendo muy bien a Gallardo. Ha basado diferentes, su boxeo, sus artes marciales, muchas cosas ha utilizado bien. Ha derribado exactamente cuando le ha tocado fajarse, se ha fajado de pie. Es que es lo que decíamos, es la evolución del MMA. Uno tiene que conocer cada aspecto del deporte. No solamente de parado y en la lona, sino también contra la jaula. Es otro piso más. Es otra pelea totalmente diferente. En este momento creo que Corina Herrera quiere mantener la distancia, mantener el boxeo. Y Gallardo va a buscar la distancia de las piernas para poder manejar con sus combinaciones o tratar de buscar el cuerpo a cuerpo, ya sea en el piso o contra la jaula. Vamos a mandarles saludos a toda la gente de Sudamérica que están explotando las redes sociales. Mi amiga Roxy García, la hermana de Sexy Mexi, que la vamos a tener peleando también el 7 de diciembre. Los nombres de Monterrey, que estuvimos por allá, una ciudad que nos encanta. Va a estar peleando Sexy el 7 de diciembre, el día que pelea Tito Ortiz contra Alberto el Patrón. El día que pelea Tonga Reino contra Tito Cruz. Supermelly. Levi Saúl Marroquín. Levi Saúl Marroquín. Sí, señor. Joey Sánchez. La verdad, varios de los nombres más importantes de combate a Américas van a estar ese día. Un buen movimiento de cabeza. Por intermedio de Corina Herrera, pero viene en defensa lo que había dicho José Carlos. El contragolpe ha sido clave para Carlos Lengallardo. Así es. Ha mantenido buena distancia con el usando el pie también para mantener esa distancia y después combinaciones arriba. Buscando el front kick. Cuando restan dos minutos ya, dos minutos y fracción para que finalice esta batalla. Y lo habían avisado ellas, nos vamos a ir a la distancia. Se conocen. Tiró dos frontales y a la tercera amagó la frontal para tirar una Superman Pan. Fue muy bueno el intento, pero lo vio venir Gallardo. Herrera va para adelante. Ya lo vimos en aquella guerra con Amanda Serrano. No paró y paró ante todo el tiempo. Y a medida que iba pasando el tercer round, se iba agrandando. Ahora le queda un poco más de un minuto y medio para tratar de salir a buscar la pelea. Tu mejor libra por libra en la actualidad. Ahorita en el boxeo, directo de Canelo. Yo estoy contigo, no estoy con el Canelo. Yo también, completamente. Buscando ahora, tomarle la espalda a Gallardo. ¿Por qué crees, José Carlos, que hay mucha gente en México que lo critica, Canelo? Yo te lo digo como uruguayo, que me encantaría tener un campeón como Canelo en mi país. Así es a veces la gente, el público. A veces quieren más, quieren más acción. Y a veces pone muy bien atención en lo que está haciendo Canelo en técnica. Y también lo que ha hecho subir divisiones y ganarles a la gente, a los profesores que son campeones, se les ha ganado por knockout. Es algo que no se ha visto en el boxeo mexicano. Señor. Es cierto. Muy buen derribo. Double leg, importantísimo para poder cerrar este tercer round y llevárselo. Torino Herrera ahora metiendo. Ahora tiene la posición de triángulo. Escapa muy bien. No llegó a tener ningún momento de brazos. 40 segundos le toma ahora. Parece que mete los ganchos. No, no tiene ningún gancho. Está buscando el mataleón, pero primero debería buscar la posición antes de buscar la sumisión. Ahora cita con los ganchos. Buena defensa de Gallardo. No hay ningún riesgo. 20 segundos ahora para que finalice la pelea. Se cae el estadio. Se viene el final, señores. Apoyando el final de esta pelea. Buen giro, buena defensa de Gallardo. A ver, a ver. 10 segunditos para que finalice el combate. Se viene la campana, campanita. Gallardo por encima de Corina Herrera. Quería la palanca de brazos, pero ya es tarde. Ya es tarde. Ya ahí está. La campana termina. La batalla. Nosotros vamos a ir a las tarjetas. No, mi querido Gastón. Y a ver quién se lleva esto. Yo no me atrevo a dar una favorita. Muy cerrada la pelea. Muy gran pelea. La verdad, pero saco el sombrero con la chilena y también con Corina Herrera. Y ya de regreso, de regreso, Fresno, California. Y a ver quién se lleva la victoria. Si es Karola Engallardo o si es Corina Herrera. Ambas se sienten ganadoras. Y el único que sabe, que sabe y lo veo en su rostro. ¿Quién ganó? Es Lupe Contreras. Adelante, Lupe. Los jueces Larry Landless y Marcos Rosales entregan tarjetas idénticas. De 29 a 28, judges Landless and Rosales. Turning analytical scores of 29 to 28. Y el juez McKnight anotó 30 a 27. Judge McKnight scores it 30 to 27. A favor de la ganadora. Por decisión unánime en favor of the winner. By way of unanimous decision. De Santiago de Chile. Caroline. Taz Gallardo. La victoria por la vida de la decisión unánime para Taz Gallardo. De Santiago de Chile. Viva Chile. Gran victoria para Chico. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias.